Eras fantasía, un presentimiento, un murmullo del viento No sé dónde estabas, pero te veía, te esperaba en silencio Déjame ser tu mitad, dime que nunca te irás Tú, como nadie más, lo que quise siempre Hasta la muerte, sólo tú, mi debilidad Lo que me hace fuerte Estoy a punto de llorar Te entrego mi vida, cuando me lo pidas Tú, 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 tú Tú, 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 tú Es melodía de mis sentimientos El refugio perfecto No hace falta nada Ya no importa el tiempo Porque estoy enamorado Me alejaste del pasado Tú, tú, como nadie más Lo que quise siempre Hasta la muerte, sólo tú Tú, 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 tú Mi definidad Lo que me hace fuerte Estoy a punto de llorar Te entrego mi vida, cuando me lo pidas ¡Suscríbete al canal!